New Music. Nuevos temazos que hay que conocer. Sé el primero en descubrir nuevos temazos con Megastar FM. Esta semana te presentamos Wicked Wonderland de Martin Tangebach. Diyosé y Lady Gaga no pueden estar equivocadas. También han caído rendidas a la voz de Sam Smith. Su nuevo temazo, I'm not the only one. Cuenta atrás para Motion de Calvin Harris, uno de los discos más esperados. Y somos los primeros en pincharte uno de sus nuevos temazos. Open One. Y genial el vídeo de la nueva versión de Calabria, rodado en pleno centro de Londres. Runner Key es el responsable de hacernos bailar este temazo. Y el Whopper de Olimax tiene el nuevo disco. Lo petó en Inglaterra al quedar segundo en una de las ediciones del programa de televisión Factor X. Y aquí llega con otro temazo, Wrapped Up. Y en Suecia es un genio a la hora de crear temazos. Flipa con On Our Way de The Royal Concept. Y esta semana también te presentamos Real Love, el nuevo temazo de Clean Bandit. Uno de los grupos más estilosos del momento. Todos estos temazos y muchísimos más los puedes ver en nuestra playlist en megastar.fm ¿Te mola lo nuevo? ¡Claro! Encuéntralo aquí en Megastar FM.